Bueno, aquí estoy con mi hija Kairalis, la productora que ustedes escuchan en los live. Esa es mi fotógrafa, esa es la que me está poniendo al día con todas las redes sociales y toda esa vaina. Entonces hoy vamos a hacer un videíto para nuestro canal de, para mi canal de YouTube. Y para mi canal de YouTube. Para nuestros canales de YouTube. Exacto. Vamos a estar haciendo hoy un cajón para tirar la fotografía a los platos de comida. Cuando los preparamos, ¿verdad? Vamos a hacer la food photography. Para la venta de alimentos, de comida, food truck. Exacto. ¿Ok? Eso es profesional. Estamos en cuarentena, así que esto pues... Vamos a hacer un DIY. DIY. Un DIY. Un I don't know. Un DIY de una caja que tú puedes hacer en tu casa. ¿Verdad? Si te gusta la fotografía, no solamente cabe recalcar que no solamente el food photography. Eso es lo que vamos a decir hoy, ¿verdad? Porque eso es lo que nos vamos a enfocar. Pero también si tienes product photography, ahora mismo si eres un fotógrafo que estás trabajando con un brand y una persona viene y te trae quizás un café, una cerveza o whatever, también la caja sirve para hacer ese tipo de fotos. Así que... ¿Cómo que te dices product? Product... A product photography. Product photography. Que voy a recalcar que el capi no sabe mucho inglés, así que yo soy como que... Pero nada, vamos pa'lante. Entonces esto es lo que vamos a necesitar. Mira, esto, los materiales que necesitamos son los siguientes. Tenemos un marcador, un marcador, una navaja, obviamente el foco, la luz, color blanco. Tenemos un rollo de papel de aluminio, un poco de tape. Tenemos acá, el socket, no sé cómo se llama esto, el bombillón. Esto yo se lo saqué a una lámpara. Y entonces hice un injerto aquí para poder sacárselo a la lámpara. Bueno, esperemos que esto no vaya a explotar. Entonces tenemos la caja, ¿ok? Y tenemos otra caja. Ah, ¿y por qué dos cajas? Ah, por lo siguiente. Porque aquí es que vamos a poner... Aquí vamos a poner... La cajita, ¿verdad? Aquí adentro va a ir la comida que vamos a retratar. Entonces, actualmente lo tenemos negro porque hay dos tipos de fotografía para la comida. Ahora está muy de moda, está trending. Lo del dark picture. Fotógrafía. Dark food photography. Dark food photography. Perdónenme a inglés, she's not very good looking. Entonces está el dark food photography. Y entonces vamos a hacer la alternativa de ponerlo oscuro y con una cartulina vamos a trabajar el blanco. ¿Ok? Vamos a hacer dos en uno. Entonces, acá arriba vamos a sacar la luz. Vamos a hacer un roto más amplio. ¿Verdad? Un orificio más amplio en esta parte de la caja. Y entonces con este lo vamos a forrar con el aluminio para que sirva de reflector. Y entonces el foco de la bombilla va a ir externo para que la luz adentro no sea tan directa, tan fuerte. ¿Verdad? Va a funcionar como un reflector. Entonces aquí tenemos la cartulina blanca que vamos a utilizar para hacerlo, ¿verdad? De los dos colores. Tanto con blanco como con negro. Vamos a mano a la obra. ¡Verdad! 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 Este... Podemos mejorar una que otra cosita. Todavía se ve en el fondo, todavía en algunos pedacitos. Es negro, pero obviamente donde enfoquemos la foto, eso no va a ser media. Eso no va a molestar ahí nada. Así que vamos a buscar algo que podamos utilizar para retratar, para mostrarles cómo quedan las fotos. Después, eventualmente, vamos a ver cómo quedan las de la comida. Bueno, no estoy cocinando ahora mismo porque estoy haciendo estas otras cosas. Este... Pero vamos a buscar un producto. Vamos a buscar una plantita bien linda, con una base madera para ver cómo se ve. ¡Verdad! Bueno, y ya terminamos nuestra cajita para hacer fotografías de product... Product... Or food photography. Or food photography. Este... Ya tenemos la cajita lista. Hemos triunfado y... Vamos a ver cómo es que se ve. Entonces... Estoy haciendo... Amateur en esto de los outros. Así que yo voy a hacer como que voy a ayudarlo. ¡Ja, ja, ja! Eh... Gracias por ver el video. Si llegaste hasta aquí, gracias. Suscríbete. Eh... Papi tiene un schedule de subir los videos bien locos. Así que no pretendas que todo... Como que vaya acorde. Este... Eso es importante. Que le des a la campanita para que cada vez que Papi suba un video... Y yo también. Pues... Eh... Te notifique. Y sepas. Puede ser tanto un sábado como puede ser un domingo. Esa es la sorpresa. Un lunes, pues un martes, pues un jueves. Yo hago... Esa es la sorpresa. Yo soy como Bad Bunny. Hago los que me de la gana. Así que es importante que para que tú no te pierdas un video... Como estos bien chulitos. Si te gustó. Pues le des a la campanita. Te suscribas. Sigue a Papi en todas sus redes. Porque... Ahora estamos haciendo un live. ¿Verdad Papi? Estamos haciendo una serie de live. En Facebook. En Facebook. Que ya tenemos dos live, eh... Arriba. Básicamente. Así que... No. Así que mira. ¿Cómo es que tú haces? Rrrr. 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 CC por Antarctica Films Argentina